Hola chabón, holís, ay chicos estoy tan feliz, tan feliz, porque el miércoles, que fue mi cumpleaños, fui al congreso, estuvo la marcha, porque fue cuando se votó en diputada, la ley del aborto legal, y ay, fue tan hermoso, tan hermoso, gritaban, parábola, parábola, te amo, y en un momento, como todos se querían sacar selfies, yo dije, chicos, foto grupal, tipo, basta de selfies, y empecé a juntar gente, y ellos me decían, pero no son nuestros amigos, no los conozco, no importa, foto grupal, y medio que los obligaba a abrazarse entre ellos, tipo, para que quedara como que éramos todos un grupo de amigos, pero ahí, no se conocía nadie, no, pero en serio, fue re lindo verlos a todos, además, ay, la gente que fue a congreso, o a cualquier, en sus provincias, o en las ciudades, donde sea, que fueron, tipo yo, que sea, la plaza esa, donde está el cabildo en cada provincia, fue súper linda la energía, es como que todos estábamos como con ganas de abrazarnos y apoyarnos, y hablador alerta. Después, ya al final, yo, muy baqueteada, terminé sentándome en un cantera, y me puse a tomar mate, porque tenía tanto frío, que mi amiga saca un termo, no sé de dónde, pero ella, de repente, sacó un termo con agua caliente, porque vieron que ese es el talento del matero, que de repente tiene un termo con agua. En este video voy a leer estados de Facebook, antiaborto, tweets, y también comentarios de famosos, los diputados que estaban en contra, que tiraron unos argumentos, que una se queda como, ese cerebro, no te lo robo, amigo. Así. Chicos, me saqué el buzo ese porque estaba cagándome de calor. Vamos con este bello comentario de Facebook. Chicos, yo estoy re de acuerdo con esto, ¿eh? Yo lo voto. Yo a este, este quiero que llegue a mi presidente. Ya pueden ir abriendo las piernas libremente, y las pendejas que están a favor, Dios quiera que nunca tengan la disa de ser madres. ¡Asesinas! A mí me encanta porque esta gente pro vida es más violenta. Si estos son pro vida, yo no me quiero imaginar un pro muerte, tipo, directamente agarra un arma y te mata. Ahora vamos por la legalización de venta de marihuana, cocaína, los comercios, extras y de los boliches. Chicos, yo estoy re de acuerdo con esto, ¿eh? Yo lo voto. Yo a este, este quiero que sea mi presidente. Oh no. Oh sí. Ahora vamos a matar a nuestros jóvenes, porque la droga existió, existe y seguirá existiendo. Y que vos no estés de acuerdo no significa que los chicos no se droguen. Vamos por más. Esta será mi plataforma política. Faraona presidenta. Vieron que ahora hay un meme en Facebook que dice Si legalizan el aborto, que legalicen el robo también, porque existió y existirá siempre. Y una se queda como... No, Mariana, no, 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 no funciona así. Estás entendiendo todo mal. Porque para ella es como que legalicen algo, tipo, no sé, legalicen que los ciegos tengan escuelas para ciegos. Ah, entonces también que legalicen los niños esclavos y el narcotráfico. No. Oh sí. Estás mezclando todo, Mariana. ¿Qué carajo tiene que ver el aborto con que legalicen la droga? O sea, no es lo mismo fetos y droga. Un mundo ideal. Hace mucho tiempo que sueño en tener una familia, hijos y un futuro lindo para ellos. No se pudo hasta ahora. Bueno, por favor, les pido si a alguna mujer, con todo respeto lo digo, quiere abortar porque no le gusta el hombre que tuvo relaciones o fue una noche de copas y hue, pasó. O simplemente no se cuidaron y no están en condiciones de tener y criar lo más lindo del mundo, una vida, un hijo. Yo lo adopto. Mi teléfono es 381. Gracias. Ah, amo a esta mujer. Pero esta mina se piensa, no sé, que así, tipo, que vos le escribís, che, mira, quiero abortar a un pibe, pero no lo voy a abortar. Así que, Patricia, ¿me adoptás el pendejo? Ojalá fuera así, chicos, ojalá. Además, esta mujer se salteó todos los pasos de los papeles, de que sea legal. Esta se apropia del niño. Esta es la dictadura, ¿saben qué? Así. Ya, y este es como esos estados que, tipo, podemos ser K o M y no tenemos por qué pelearnos. Podemos pensar distinto sin agredirnos. Y un abrazo entre una persona abortera y una probida. ¿Saben qué, chicos? No podemos pensar distinto sin agredirnos. Si vos pensás distinto a mí, yo te voy a cagar a tiros. Arre violenta. No, pero en serio, a ver, uno puede respetar cualquier opinión. Lo que no puede respetar es una opinión que mata. Como Hitler, que pensaba que los judíos tenían que ser exterminados. O sea, no, no es ahí. No, pero somos libres, democracia. ¿Por qué discriminan a Hitler? Dejen ser libres. O sea, yo no puedo respetar a una persona que está a favor de la muerte. O sea, a favor de la muerte de la mujer. Y que encima es súper clasista. Porque acá lo que se debate es que puedas abortar de forma segura o de forma clandestina. Ese es el debate. El aborto va a existir igual. Entonces, si vos estás a favor de la vida y estás en contra del aborto, en realidad estás en contra del aborto legal. Vos querés castigar a esa mujer que quedó embarazada. ¿Querés matarla? Por puta, porque abrió las piernas. Porque hay todo un pensamiento machista detrás del discurso antiaborto. Y ahora el ni una menos, métetelo en el orto. Cuando abortes ojalá te cagues muriendo. Y si no que tu marido o novio te mate a golpes por asesina. Ese machismo, no te lo robo, amiga. Oh, sí. Y me chupa tres huevos lo que comenten. Claro, pues esta ya se ve la avalancha de puteada que va a recibir. Porque la verdad que hasta un machista lee esto y queda como, Mariana, ¿no fuiste un poco lejos? Mugricio alias el gata. Macri, Dios te va a castigar, mal hombre. Las urnas del 2019 va a ser el descargo de todos los niños que pensás asesinar. ¿Este qué será? Como el feto Jesús. Tipo, cada cuatro años desciende de los cielos así. Con un sobrecito, con la boleta de Cristina. Se bota cosas que Macri pierda. Tipo, todos los fetos abortados. Y así cada cuatro años. Feto Jesús. Ay, esto que pasó fue genial. El tema es así. Había dos marchas. Estaba la de los pro aborto. O sea, nosotros, los buenos. Y los pro vida. O sea, los malos. Entre los pro vida, por supuesto, siempre estaban todos los nefastos. Como Viviana Canata. La misma se pudo hacer una ecografía en el escenario. Además, hacía como 7 grados. Si las bajas temperaturas no mataron a ese bebé, eso era más aborto que meter una percha, te digo. Viviana, por favor, bajale la remera a esa panza. Porque posta que esa mujer se la veía con un frío. Pero yo necesito, por favor, que miren el video porque es tremendo. O sea, Viviana parece un pa y un banda. Está como sacada directamente. Encima esta mira que ya está acabada porque Viviana Canosa es una persona tan nefasta. O sea, ya nadie la quiere porque encima pasó por todas sus etapas hacerse la mala y ser exitosa. Porque vieron que hay gente que se hace la mala, se exitosa y está bien. Porque cuando sos exitoso es como que medio podés ser bastante sorete que, bueno, yo qué sé, sos exitoso. Pero después esta gente empieza a caer. Y cuando caen es como que ya no levantás nunca más. Porque después de hacerte el malo, cuando empezás a caer y de repente te pasás a hacerte el bueno. Y sos el señor Burns diciendo, les traigo paz. Ya después terminé haciendo cosas de última. Tipo Viviana Canosa que está en esta carpa que además es la carpa del mal. Tipo, acá no hay que estar. Yo si veo una carpa que está Grisela Siciliana y Florencia Peña, Dolores Fonsi, Lali Espósito. Y tengo otra carpa donde está Viviana Canosa. Digo, no, a esta carpa no hay que ir. Oh, sí. Feto que quiere sobrevivir. Porque si un feto quiere sobrevivir que no vaya a nuestra carpa. Porque ya estamos todos con perchos así. Tipo, vemos una embarazada y... No, mentira, chicos. Bromi. Oh, no. Faragona abortera. Pero nuestra carpa, si vos querés abortar, nosotros te vamos a ayudar. En cambio, la carpa de Viviana Canosa, no. Ella te levanta la remera, te hace una ecografía ahí en vivo, por más que hagan dos grados bajo cero. Y ese pendejo va a nacer. Va a nacer. Además, la foto que se sacó esta, que se quiere hacer la buena y quiere poner esa cara como de sonrisa. Ellos podrán sonreír, podrán todo, pero no transmiten amor, transmiten odio. Porque ustedes nunca van a ver a alguien que sea pro-aborto escribir, por ejemplo, los estados de Facebook o los tweets que estoy leyendo ahora. Con ese nivel de violencia. Nunca van a leer eso. Los que creen con esta violencia son solamente los pro-vida. Y encima, Viviana Canosa sacó una foto al lado de esta chica cabalo, que es la novia de Mariano Martínez, que tuvo un hijo. Que esta... Esta es otra María Sustene. Esas mujeres que no hacen nada, tipo, más que ser esposa de... Que por supuesto que estas son pro-vida, porque también son machistas. O sea, no tienen... Ellas no tienen ningún sueño por sí mismas. O sea, su sueño es estar casada con un hombre y que el hombre las mantenga y les dé todo. Nada más. O sea, no hay una aspiración mayor ahí. Y yo, la verdad, que no quiero estar del lado de esa gente y no entiendo cómo alguien sí querría estar del lado de esa gente. Tipo, yo es posta que si veo una carpa con Viviana Canosa, digo, no, no, no. Oh, sí. Y también hay otra que es más nefasta, que es Amalia Granata. Con estos como que despuntó, además con una cosa de odio, con una cara medio de psicópata. Miren la foto esta, como sonriendo. Y que encima, pobre, le mete a la hija el pañuelo ese celeste. Que la hija no sabe todavía, porque no entiende. Vos sos una nena de 8 años. No sé qué edad tiene, digo. Pero a una criatura. Obviamente que vos sos la madre. Tipo, cualquier cosa que le digas, ella la va a adoptar. Amalia Granata dijo... Le expliqué a mi hija lo que era un aborto y Uma eligió ponerse el pañuelo celeste. ¿Saben lo que debe haber sido la explicación de Amalia Granata? Hija, esas son unas putas aborteras, asesinas. Putas, 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 merecen morir. ¿Qué pañuelo querés elegir? Y por supuesto que eligió el celeste. Igual los posemí me decís, esas son putas, putas, putas. ¿Qué querés elegir? Ah, yo quiero eso, yo quiero estar de ese bando. O sea, yo quiero estar de ese bando, que es ser mucho más divertido. O sea, ¿cuál es el bando de las no putas? Tipo, Viviana Canosa. O sea, me pego un tiro si estoy del bando de Viviana Canosa. Oh, no. Después tenemos a un diputado que se llama Doctor Paracañola. Que es del Pro de Mendoza. Y que tiene una carita. Una carita que, miren, no voy a decir de qué es. Pero escuchen esto y díganme si no se imaginan qué es. ¿Adivinaron? El tipo dice, la mujer no tiene derecho al aborto. Tiene el derecho a la salud. Sebastián Badañala. En su discurso pidió a las mujeres que tuvieron educación sexual y acceso a anticonceptivos que se hagan cargo. Y para aquellas que no, que la sociedad las acompañe a transitar el embarazo. ¿Qué sería, Sebastián Badañala? Que la sociedad las acompañe a transitar el embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Es muy vacío. O sea, es un discursito tipo, ay, que el amor nos libere. ¿Qué mierda quiere decir concretamente? ¿Cómo sería que la sociedad acompañe a una mujer en su embarazo? Y también tenemos a Nicole Neumann que yo les juro que a Nicole la quiero. O sea, me rompe el alma porque el otro día en un programa de radio me preguntaron si había alguien que estuviera en el lado oscuro que yo quisiera traer al lado luminosa. Y a mí no se me ocurría un nombre porque decía, toda la gente que está en el lado oscuro yo no tengo nada en común con esa gente. O sea, Bobby Checopar, Feynman, tipo, me parece gente que no es que está en el lado oscuro, es que son oscuros. Entonces no hay nada que traer. Pero Nicole Neumann es una mina que yo banco, tipo, me parece genial todo lo que dice. O sea, no sé, ¿vieron esa gente con la que tenés mucha empatía? Y me sorprendió muchísimo lo que dijo. Día de total desconcierto y decepción. Puntos suspensivos. Está más Mariana. Ya cuando ponen puntos suspensivos, además cuatro. Con un espacio en el medio. Ya está medio redactado como el orto. Es como que el espíritu de Mariana poseyó a Nicole Neumann. Día de total desconcierto y decepción. Siento como que una movida cool le ganó a la vida y a la razón. Nadie quiere responsabilizarse ni hacerse cargo de las consecuencias. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Yo digo, ¿cómo podés tener tan poca empatía con lo que está pasando? Porque, ¿de qué movida cool estás hablando? Hay un gráfico que hizo una chica que me parece genial. Que lo voy a poner ahora en pantalla. ¿Una mujer aborta? ¿Sí o no? Los Providas discuten esto. Cuando en realidad no se está discutiendo eso. La mujer que quiere abortar, va a abortar igual. O sea, por más que no se apruebe la ley, la gente va a seguir abortando. Lo que se está discutiendo es lo que sigue. Que es lo que no están debatiendo los Providas. Si la mujer aborta, ¿lo hace de forma legal, segura y gratuita o de forma clandestina? Forma clandestina que quiere decir que si tenés plata vas a ir a un lugar bueno. Vas a tener un montón de cuidados y un montón de seguridad. Pero si no tenés plata vas a terminar en un lugar de mierda o metiéndote percha o haciendo cosas que son súper peligrosas. Divorcio, matrimonio gay. Me encanta que te pongan el matrimonio entre comillas para que nos demos cuenta que no es matrimonio de verdad. Sino una cosa abominable de la naturaleza. Aborto, luego eutanasia. ¿Qué nos queda? Me encanta porque esta gente salta de un tema a otro que uno dice ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver divorcio con aborto con eutanasia? Son esos que después te dicen, ah, primero el aborto, después la tercera guerra mundial. Y no, no. O sea, no funcionan las cosas así. O sea, no es aborto tercera guerra mundial. El tipo no tiene nada que ver. Me recuerda mucho a la canción. Divorcio, los micrófonos. Matrimonio gay, los micrófonos. Aborto, los micrófonos. Eutanasia, los micrófonos. Luces de navidad, los micrófonos. Judíos, disco dance, house music, guerra mundial, los micrófonos. O sea, no tiene nada que ver. Es como que te empiezan a mezclar temas y una termina pensando si abortamos todos se va a acabar el mundo. Y después pensamos, y la verdad que mejor, porque vivimos en un mundo de mierda. O sea, yo cuando pienso en aborto, esto ya lo dije en un video. Me parece que debería ser aborto obligatorio. Tipo, no solo legal, sino obligatorio. Porque yo a veces pienso, ¿para qué garchan así? ¿Para qué? Tipo, para estar del orto todo el tiempo. Porque sinceramente, chicos, yo no sé ustedes, ¿eh? Pero yo llegué al domingo y digo, mmm, por Dios, qué gana de ser ese feto abortado. Oh no. Oh sí. Ese que baja cada cuatro años, piqui, 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 piqui. Sobrecito, Cristina. Macri, puto, vos no te voy a votar, pues abritaste la ley de aborto. Y vuelvo a cender a los cielos. Ese es el feto que quiero ser. El feto que le caga la vida a Macri cada cuatro años. El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Madre Teresa de Calcuta. A mí me encanta porque esta frase estoy segura que no la dijo jamás esa vieja de mierda. Porque yo no sé si ustedes googlearon quién es la madre Teresa de Calcuta, pero... Ay, esta vieja es la más explotadora que la mierda. Esta hacía ver a Juliana Aguada como una libertadora de niños esclavos. A mí me mata porque vieron que siempre aparecen estas fotos con la madre Teresa, con Bill Gates, Steve Trabajos. Que siempre les adosan frases que uno como mucho no conoce. Tipo, dice, sí, ay, seguro que la dijo él. Pero a veces son frases tipo, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. Y los pibes te la vamos a dar. Pero te ponen una foto del Papa Francisco y decís, uy, che, sí, uh, lo debe haber dicho él. Qué bonita poesía. Y para terminar el video quiero dejar esta foto de Lilita Carrió, que es genial. Porque es tan ardecida, él sí, pues no puede más con la discusión del aborto, pero ni así suelta la medialuna. Lilita, soltá la medialuna para discutir, por favor, soltámela un segundo. Bueno, ellos míos, eso ha sido todo por hoy. Los amo, de verdad que estoy muy feliz. Porque siento que, o sea, esto falta que vea que se apruebe de verdad en el Senado. Pero confío en que este tiempo que queda hasta que, nada, hasta que se discuta, va a hacer a la gente pensar un poco. Y muchos van a cambiar y van a lograr, ojalá, conectar con el sufrimiento del otro. Y con que, que vos no quieras abortar está perfecto, pero no podés decidir sobre la vida del otro. Y ya sé que van a decir, pero no es la vida del otro, es otra vida. Un tercero, la criatura. Ese bebé ya está condenado, ese feto ya muere. O sea, no se está discutiendo si sigue viviendo o no, porque no va a vivir. O sea, la mujer que ya decidió abortar, va a abortar igual, ¿entienden? Que esta ley no se apruebe, no quiere decir que la mujer, de repente, ahora no va a abortar y ese feto va a crecer. Ese feto ya está muerto, ya está caduca. Pero podemos elegir que esa mujer que no tiene mucha plata y que no le queda otra que ir a un cirujano del orto, o ni siquiera un cirujano, o ella meterse a una percha, o lo que sea, se le complique y termine en un hospital o termine muerta directamente. Eso es lo que se está debatiendo. O sea, ese bebé ya está muerto. Sin importar lo que ustedes digan, sin importar que la ley se apruebe o no, ese bebé ya está muerto. Tenemos que tratar de ser un poco más inclusivos. O sea, capaz la gente que está mirando este video me parece que es más clase media, me imagino. Entonces cuesta empatizar un poco porque, claro, más o menos uno tiene plata. O sea, le podés pedir prestado a alguien, yo qué sé, es como que llegás a pagarte un aborto seguro. Pero ustedes no tienen que pensar en ustedes. O sea, la media del país, chicos, está del orto. Este país está del orto. O sea, no somos todos clase media. Hay un montón de gente pobre. Entonces es a ellos los que tenemos que cuidar y los que tiene que cuidar el Estado. A la gente pobre le aumentás los impuestos y la dejás sin comer. Ellos no tienen plata. Entonces se tienen que meter en una percha o someterse a algún tratamiento rari. Payunbanda. Viviana Canosa. Igual, ojo, Viviana Canosa sería lo más. Yo si fuera pobre, llamaría a Viviana Canosa que me haga una ecografía en pleno invierno. Tipo, que me levante la remera que ya ese pendejo muere. Muere frisado. Tipo, lo sacan, me lo sacan de la concha en un cubito de hielo. Bella Viviana Canosa. Si bien estamos así antiaborto, esos enardecidos que uno dice, boludo, qué nivel de violencia. Tipo, para ser prohibida, la verdad, que lo decimos las muy bien. Mándenmelos a martinsilio.com. Si les gusta este canal, suscríbanse haciendo clic en el botón que dice suscribirse acá abajo. Y en la campanilla, cosa que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y también síganme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde subo estas cosas todo el tiempo. Bellos, los amo y nos vemos en el próximo video. Mua.